Mis plebes, la Yoshime de los 90 la saluda el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Chicas, el día de hoy, miren, me mandaron una cajita muy mona. Oigan, pero hablemos de mi peinado. ¿Qué les parece? Ay, me acordé cuando iba a la secundaria con todos mis cuernos así llenos de jalea, puestos, bien embarrados. Díganme, díganme que ustedes no usaron esos cuernos, plebes, que no soy la única ridícula porque yo me sentía hermosa, preciosa con esos cuernos. Y el día de hoy, pa' quebrar esa monotonía, ese aburrimiento, plebes, aquí no debe haber aburrición en este canal. Todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser nice. Plebes, vamos a enfocarnos en lo que realmente nos importa. Oh, antes de irme de lleno al video, chicas, les quiero pedir algo bien perrón el día de hoy. Un favor, ando haciendo un experimento en el canal. Yo nunca, bueno, raramente les pido esto, pero ahí les va. Por favor, número uno, suscríbanse a mi canal. Y número dos, activen la campanita, chicas, porque quiero ver si realmente YouTube les está avisando porque he estado teniendo problemas con algunas personas que sí tienen activada la campana pero no les llega la notificación y si les llega, les llega como dos horas después. Vamos a ver qué onda, plebes. Háganme ese paro, la neta, porque ahorita lo estoy necesitando. Suscríbanse al canal. Y número dos, activen la campanita. Por algún lugar de aquí de abajo les aparece una campanita, nada más le dan click y listo. Es todo, chicas, ya con eso ustedes me tienen contenta. Pero les comentaba que me enviaron esta cajita y viene de Sugar Cosmetics, chicas. Si ustedes no recuerdan, yo les voy a recordar, ¿cómo que no? Ellos me enviaron esta paletita de la dona y es que, plebes, esta paleta estuvo bien perrísima de París. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Ya les tengo videos sobre esta paletita, un look y todo, que salió bien verde, así, montañoso. Si tú no lo has visto, te lo dejo por aquí, por algún lado de la pantalla, para que nada más le des click y lo vayas a ver. Porque así está muy bonito, muy precioso, la verdad. Pero lo que viene en esta caja, pues vamos a verlo. Y así de primera instancia, les cuento. Chicas, yo no sabía que ellos me iban a enviar otra paleta, la verdad. Ni siquiera me avisaron ni nada. Y miren, 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 miren. Se mira una piña por ahí, chicas. Vean lo primero que viene en esta caja. ¡Ay, qué monoplasia! Es una piña. Imagínense ustedes y yo tomándonos una piña colada en este momento, viendo el tutorial de la Yoshima, sería el momento perfecto. Ahí está, bien bonita. Muchísimas gracias a Sugary Cosmetics. Y también me enviaron... ¡Uuuh! ¡Aloja! ¿Ves cómo me la puedo pegar? Me enviaron una hoja, miren. No me la puedo pegar, si no, sí me la pegaba, eh. También viene... ¡Ay! Viene la tarjetita. Pero la tarjetita nada más dice Sugary Cosmetics. Y dice, sé una piña. ¡Párate alto! Ponte una corona. Y sé dulce en tu interior. ¡Ay, qué nice! Chicas, viene... O sea, que quiere decir que el día de hoy nos vamos a maquillar con una piña. O sea, ya me maquillé con una dona. Ahora me voy a maquillar con una piña. Vean, aquí está la cajita. Viene completamente sellada, chicas. Ni siquiera la he visto. Ahorita la vamos a abrir. Y también veo otra cosita aquí que se... ¡Oh! Me enviaron una paleta de iluminadores. Ustedes y yo sabemos que disfrutamos al mil estas paletas de iluminadores. ¡Qué nice! Oigan, y también en esta caja viene algo. ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! Me enviaron una bolsita de esas mochilitas de... Así llena de piñas. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias a Sugary Cosmetics por pensar en mí. Por enviarme esta cosa tan cuchi. Gracias, gracias, gracias. Chicas, les cuento que me metí aquí a la página de Sugary Cosmetics. Y les cuento... Yo les cuento muchas cosas, chicas. Vean, qué bonita. Viene... O sea, me encanta. Me encanta el empaque que trae. ¡Oh! ¡Vean esto! Es una piña, Fles. ¡Qué bonito! ¡Ay, no sé! Es que a mí me puede encantar la originalidad, la creatividad. O sea, el ingenio. Sobre todo el que no es una paleta aburrida. O sea, desde que tú la miras así, así, tal cual, dices tú... ¡Ay, no! O sea, qué bonita. Te gana realmente el corazón. Pero bueno, ya dejémonos de ridiculeces. Qué corazón ni que nada. Vamos a ver. Esta, chicas, vale $29. Dice que es una paleta que contiene 21 tonos altamente pigmentados. A ver, vamos a ver. Vamos a ver que... ¿Cómo se...? ¡Oh! Es que tiene imán, plebes. O sea, esta cosa se abre así. Miren. ¡Órale! ¡Órale! Los tonos, plebes. Los tonos. Me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir. Me dieron ganas de ir a la alberca. Esta paleta viene, obviamente, con su espejito. Me gusta. Oigan, me encanta porque, miren, lo puedo agarrar y con esto... ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta. Le voy a poner un palo aquí, plebes, así. Y ya va a ser mi espejo. Miren. ¡Chun, chun, chun, chun! Me encantó la idea, plebes. Pero hablemos un poco sobre las tonalidades. Déjenme se las acerco para que ustedes la puedan ver mejor. Como el logo a la caperucita. Nos dicen en la página que la paleta se conforma de 8 tonalidades mate, 8 tonalidades shimmer y 5 brillos prensados. Y que no necesitan pigmento. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Pegamento! No necesitan pegamento. ¡Oh, qué! ¡Oh! Trae un amarillo en perrón. También nos dice que la paleta de piña es 100% libre de crueldad animal. Que tiene 0 calorías garantizadas. ¡Bendito Dios! Porque estamos a dieta. Y que además es libre de parabenos, chicas. Yo toda la información se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. En pantalla les voy a estar dejando todos los swatches, chicas. Y es que la verdad, estas tonalidades están increíbles. O sea, este rojo, este verde. Los glitter están de muerte. Sobre todo ese amarillo. Estoy así como que, oh my God, yo lo quiero probar. Tienen una consistencia, chicas, que, no sé, pareciera como, pareciera azúcar. Así lo siento, como si fuera azúcar, se los juro. Y ahora nos vamos con la paletita que es de iluminadores, chicas. Vean esta cosa, qué hermosa. Déjenme se las acirco. Qué bonito se mira por fuera. Y trae el mismo formato. Vean, se abre. Oh, son cuatro iluminadores. Ay, qué bonitos. Esta paleta tiene un precio de 18 dólares. Contiene cuatro tonalidades de iluminadores. Van desde como el champagne hasta el doradito, bronceadito. Así que, chicas, manos a la obra. Vamos a ver qué resulta. Y, obviamente, esperamos que esto sea un maquillaje bastante colorido. Porque, digo, las tonalidades lo ameritan completamente. Les estoy nerviosa y con estos cuernos que no me dejan ver. Ok, vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar. La paleta no trae, bueno, las sombras no traen nombre. Entonces, en la pantalla les voy a ir como indicando cuál va a ser la sombra que voy tomando. Voy a empezar por esta que es naranjita, pero es como un naranja neumple, ¿ves? Y la voy a aplicar, pues, aquí sí que ni que con cuidado ni que nada. Porque, si se dan cuenta, no traigo la cara hecha porque, pues, no me dio la gana el día de hoy. Lo voy a posicionar aquí en la cuenquita, mi hermosa, preciosa. Vean. No puedo evitar decirles que me encantó este espejo. O sea, es bien versátil. Es la tapa de la paleta, pero también es un espejo. Podemos admirar esa pigmentación tan hermosa que tiene. Vean eso. Qué bonito. Luego voy a tomar este amarillo, chicas, y voy a empezar a difuminar toda esa sombra que pusimos. Con mucho cuidado, si se fijan, no voy a poner el amarillo abajo ni nada. Es nada más en el borde del naranja. Puro movimiento circular, Pledes, aquí. Nos va a quedar el dedo, pero sí bien ejercitado. El amarillo no es tan, tan potente. Si se fijan, ya llevo como unas dos capas o tres más bien para que, para que se pueda notar. Entonces, aquí sí podemos ver que el amarillo es un amarillo muy clarito. O sea, no es tan, tan potente. Pero igual se mira bonito. Pledes. Ahora voy a poner este cafecito y con mucho cuidado lo voy a poner aquí en mi cuenca. Vean, porque este va a ser como el color que va a oscurecer un poco este look. Ay, me escuché así como bien ridícula. Como que las voy a hipnotizar. Este look. O sea, no lo voy a poner tan alto como para que se me pierda el naranja que puse. O sea, no. Voy a poner aquí con mucho cuidado. Y vuelvo a pasar la brochita. Vean, poquito, poquito. Y ya, se difumina. Ay, qué bonito, eh. Qué bonito pigmenta, la verdad. Qué bonito pigmenta. Pledes, aquí voy a realizar un cut crease. Pero lo voy a hacer fuera de cámara porque batallé un poquitito. Entonces, aquí nos vamos a llevar todo el día si lo grabo. Espérenme. Ahorita vuelvo, eh. A la velocidad de la luz. Ahorita vuelvo ya con el cut crease. No sé cómo me vaya a salir, pero ya ustedes lo estarán viendo. Pledes, hay que doy el cut crease más o menos. Lo que voy a hacer es volver con esta sombrita café y la voy a poner aquí en la esquina. Para borrar esa línea que se formó y hacer que se difumine. Ay, se mira bien bonito. Qué válvalo. Voy a poner el mismo, la misma tonalidad naranja, vean, entre el cafecito. Como para que se vea difuminado. Que no se mire como tan, tan café. Y al final de cuentas se mire como un degradado. Chicas, ahí está. El siguiente paso, eso se lo mire a mi amiga Mónica Sánchez. Chicas, si ustedes nos sigan a Mónica, vayan y chequen sus tutoriales porque están bien padres. Y mire esta técnica de utilizar glitter como delineador. Entonces, supuestamente estos no necesitan pegamento ni nada. Pero igual, voy a poner un poquitito de pegamento de pestañas. Vean, voy a hacer como un delineado. Y lo voy a ir subiendo. Y ahí es donde voy a poner el glitter. Vamos a ver cómo nos sale, plebes. Voy a poner el amarillo. Y lo voy a poner... Ay, no sé. Siento que está siendo un fail, plebes. ¿O ustedes qué dicen? Es que este glitter, les digo que es un glitter muy, muy diferente. Parece que fuera azúcar, plebes. Les voy a poner las pestañas. Estoy utilizando de la marca Blam Cosmetics. Estas son en el tono, no, no, en el tono. En el estilo Verónica son de las pestañas más bonitas que yo he visto en toda mi vida. Me encantan. Están bien tupidas. Ay, es que vean esto. O sea, vivo por estas pestañas. Vean, o sea, qué hermosas. Tienen un pelerío. Por eso me gustan, porque se miran bien tupidas. Me encantan, me encantan. Miren. Me fascinan. Les, ahí están ya las pestañas. Ahora, vamos a dejar un ratito los ojos y nos vamos a ir con el rostro. Voy a empezar a poner primer y voy a poner este de Covergirl. Que, chicas, si ustedes miraron el video que yo les hice hablando acerca de los nuevos productos de Covergirl y todo eso. Ay, se me olvidó poner el primer, plebes, bien burra. Hasta que ya lo estaba como, estaba como a mitad del video. Y dije, el la mauser. O sea, el primer sin primer, plebes. Pero yo les dije, en algún otro video ustedes lo van a ver. Y aquí lo estoy utilizando. Este primer es para Matificard. Para cancelar el oscuro de mis ojeras voy a estar utilizando este corrector HD de NYX. Este es en el tono CW 6.5. Y lo único que voy a hacer, chicas, es poner un poquitito en esta parte de aquí. Miren. Nada más. Porque como voy a poner sombra aquí en esta parte. Pues para qué cargarlo, ¿verdad? Ya con la sombra se va a tapar si se mira o no se mira la ojera. Para mi base de maquillaje voy a estar utilizando la M80 de Covergirl. Que la volví a utilizar. Y recordé por qué me encantaba tanto. Oigan, también en el video de Covergirl se me olvidó decirles que les súper recomiendo esta esponjita de Wet n Wild. Solamente vale como dos o tres dólares. Y de verdad que mis respetos para la esponja. Si la estoy usando aquí es porque me encantó. ¡Pinches cuernos! Ya me cayeron gordos. No me dejan. No me dejan. Pero les contaba de la base de maquillaje. Recordé por qué me gustaba tantísimo, tantísimo, tantísimo. Si se fijan, ni siquiera apliqué producto para disimular la apariencia de poros. Y es que esta base trae eso, plebes. Trae esa tecnología muy avanzada. La cual hace que la piel se te mire como si trajeras un filtro. Me gusta mucho, la verdad. Acá les voy a echar mentiras. Me gustó mucho. Plebes, voy a iluminar obviamente con el Shape Tape que me encanta. Y lo vamos a poner, ya saben ustedes, en una forma generosa. Para que todos los males de las ojeras ni se noten. Nadie va a saber que yo sufro de ojeras. Ay, les decía que la esponja me gustó tanto. Que realmente puedo decir, plebes, que es casi casi dupe de la Beauty Blender. Es que la verdad, ¿para qué les he hecho mentiras? Pero de verdad, cómprenla. Digo, dos dólares no es mucho. De verdad que está bien perrona la esponja. Y ahorita no está tan mojada, ¿eh? Me gusta más cuando está bien mojada. Ay, no sé, me encanta. Me encanta porque casi no absorbe productos. Hace la aplicación bien fácil. Sobre todo, miren, en esta área de aquí. Ay, me fascina. Me fascina, me fascina, me fascina. Plebes, voy a esperar a que seque el corrector. Y mientras seca, para seguir con mi rostro, voy a empezar a delinear la parte de abajo de mis ojos. Lo primero que voy a hacer es poner esta sombrita color morada. Dios mío, chanto. Como se podrán haber percatado, a mí me encanta el color morado, plebes. Es uno de los colores que, Diosito, me llega al corazón. O sea, de esos que si yo pudiera andar con los ojos morados todo el tiempo. De sombra, obviamente, no hay chingazos. Pero si yo pudiera andar así con sombra morada, uy, no fuera feliz. Siento que se me está despegando aquí la pestaña. Ahorita lo voy a arreglar. Pero les decía, voy a poner el color morado para que haga contraste con lo que ya hicimos en la parte de arriba. Bien pegado a las pestañas. Es que vean la pigmentación de ese morado, plebes. Ahí es donde uno no puede... Oigan, por cierto, me decían en un comentario. Ay, quisiera verte en persona porque en video, pues, obviamente, ahí le arreglas todo y que no sé qué. Chicas, yo con mi editor no doy para editar ni tonalidades ni nada. Así como ustedes miran, así es como se mira. O sea, y me cayó gorda la que me dijo esto. Que, por cierto, ni recuerdo su nombre. Si me estás viendo, me caíste bien gorda que me hayas dicho eso. Porque, la verdad, ni siquiera sé hacer eso en el editor. O sea, no soy tan buena editando como para poder hacer que se me mire la piel lisa o sin poros. Ay, no. Pueda ridícula, ese es, plebes. Pero volviendo a lo que les decía, qué bonita pigmentación de este color morado. Y no nada más del morado. O sea, realmente hasta ahorita, todas y cada una de las sombras que he utilizado se han mirado de infarto. Para difuminar ese morado, plebes, me voy a ir con el amarillo de nuevo. Y lo voy a poner así. Igual, miren. En las orillas voy a ir barriendo el color despacito, despacito. Como dijo Adián. ¿Quién dijo eso? Esto lo que va a hacer es que se mire bien degradadito. Bien bonito, ahumadito. Ay, me encanta. ¿Ustedes qué están pensando hasta el momento, plebes? ¿Les late esta idea de las compañías de hacer paletas más divertidas? No sé, no las típicas paletas de Anastasia, por ejemplo, que son súper, súper nice según. Bien carísimas de París. Pero, pues, estas chicas nos están demostrando que sirven. Son más baratas. Y en cuestión como de mercadotecnia están bien nice. O sea, bien divertidas. Me gusta el concepto. ¿Ustedes qué piensan? Voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Ya saben, la Carbon Black de L'Oreal. Oigan, por cierto, ¿alguno de ustedes ya probó esta máscara de pestañas? Ya que digan, ay, no manches, ya voy a ir a comprarla porque Yoshimi ya me hartó de tanto que nos dice. Vamos a ver si es cierto. Cuéntenme, ¿ya la probaron? Y si ya la probaron, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Porque obviamente no a todas nos funciona, eh. O sea, que me funcione a mí no quiere decir que les vaya a funcionar perfecto a ustedes. Pero cuéntenme, ¿cómo les fue? Voy a hacer mis contornos, Ples, para hacerme más flaca. Esta es la dieta del contorno. ¿Ya con el contorno? No, hombre, se nos mira la cara diferente. ¿A poco no? ¿A quién más le gusta hacer el contorno, Ples? Me encanta. Yo creo que ya hasta las tengo enfadadas, ¿verdad? Cada vez que hago un video es como que, ay, la Yoshimi ya va a decir que le encanta el contorno. Pero es que me fascina. Ay, me está encantando como me miro. O sea, me siento una plebita de 15 años, Ples. Ni se nota que ya voy para los 30. Para mi rubor voy a estar utilizando esta paletita de Alamar Cosmetics. Es el Trio Colored Blush Trio Medium Tan. Así se llama, eh. Yo no lo estoy inventando. Y me voy a poner la tonalidad Isela. Vean, esta de aquí del medio. Y estos son súper pigmentados, Ples, así que con mucho cuidadito. Esto es súper freshe. Este maquillaje se tiene que ver como de verano, bien fresco, como una piña. Entonces es por eso que estoy escogiendo una tonalidad de rubor así. Para que se me miren las mejillas bien así como rosaditas, atoronjadas. Ples, y ahora sí nos vamos a pasar a los iluminadores. Acuérdense que nos mandaron esta paletita con cuatro iluminadores. Así que vamos a ver qué tal. Yo en esta ocasión voy a escoger Tropic Like It's Hot. Así se llama. Es este. Trae como un doradito que... Vamos a ver qué tal. Recuerden, los swatches es una cosa, pero ya aplicado, pues obviamente es otra. Así que listas en sus marcas, listas, fuera. Vámonos. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Plebes, están mirando eso. Están mirando eso. Dios. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito se mira! ¿Y saben qué? Es un iluminador bien, bien finito. Ay, y yo me veo así como que me voy a ver en el espejo. ¡Ay, qué bonito, plebes! ¡Qué bonito está! A ver, déjenme, me pongo aquí en el otro laredo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Especial para estos meses. Especial para otoño. Vean. ¡Lebes, vean eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No puedo decir otra cosa más que... ¡Qué bonito! Es que vean. ¡Hombre! Ahora sí parezco Karol G. Voy a poner el mismo, mismo, mismo iluminador aquí en mi lagrimar. Plebes, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo se va a mirar? ¡Ah! Esto es vida para el alma de la Yoshimi, plebes. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Miren qué bonito. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! ¡Qué dorado tan bonito! ¡Oh! Plebes, sí o no le dio ese cambio al look. O sea, sí o no, me miro súper apagada cuando todavía no he puesto así como que la luz en el lagrimal. Y ya cuando la pongo es como que ¡pam! La Yoshimi despertó. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! Plebes, en los labios puse este lapicito. Este es de Appeal. Ajá, Appeal. Y es el tono Desert Taupé. Y encima, vean, nada más lo puse así como que alrededor de la boca. Y encima voy a poner este gloss que es de Blam Cosmetics. Es un gloss con destellos dorados. Y este, así se llama, dorada. Lo voy a poner, orencia. Hombre, plebes, ahora sí van a decir, pinche trompones de la Yoshimi. Pues sí, es que con los glosses se nos mira más grande la boca. Pero, chicas, ahí les vienen las poses perronas. Porque ya terminé, creo yo, que ya terminé. Así que listas, listas para ver estas poses. En 3, 2, 1. ¡Woohoo! 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 Mis chicas, yo sé que esta parte va a ser súper extraña. Van a decir, ah, caray Yoshimi, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué creen? Este día que estaba grabando, algo sucedió. El caso es que ya no pude grabar lo último del video. Y ahorita, pues, lo estoy grabando. Así que, ahí les va mi resolución. Oigan, tengo prendida la tele. Sí. Ahí les va lo que yo pienso de esta paleta, de la dichosa piña y de los iluminadores. Vamos a empezar con la paletita. Les, la paleta está muy bonita. Los colores están preciosos. Veanlos. Los colores están muy, muy lindos. Pero siento que, por ejemplo, miren, hay varios rosas. No sé. O sea, rosa, más rosa, más rosa. Pudieran haber puesto otra tonalidad ahí. Pero los colores, o sea, los tonos que sí valen completamente la pena son, por ejemplo, estos tres que están aquí. El verde, el amarillo, el morado. Todos pigmentan súper bien. Mega bien. O sea, las tonalidades están muy lindas. Solamente que, en mi opinión, siento que hay mucho rosa y lila. De los glitters, todos me gustaron. Solamente el amarillo, please, siento que no. Siento que no, que no la da. No me gustó la textura del glitter amarillo, la verdad. Y, please, oh my God. Las tonalidades que son shimmer, como esta, por ejemplo. Miren, esta que está aquí. Please, dejen esta, please. Esta, esta. O sea, oh my God. Pigmentan tan hermoso. Yo me quedé, ¿qué? La pigmentación es muy buena. Ustedes la pudieron ver. Pero no sé si sería como una paleta para mí. Ustedes, ¿qué piensan? Ustedes, ¿qué, qué? Quiero, quiero leerlas. Déjenme sus comentarios. Ya ustedes miraron la calidad de las sombras. No sé, estoy en duda con esta paleta. Chicas, ¿ustedes qué dicen? Y ahora nos vamos con la de los iluminadores. Y esta sí no tengo nada que dudar, please. Esta es una paleta de iluminadores tan hermosa, tan bonita. O sea, toda esta paleta, please, la pueden utilizar no solamente de iluminador. O sea, esta también la pueden utilizar hasta para hacer sus sombras. Esa dorada que está aquí en la esquina, no saben. Esta paleta de iluminadores con los ojos cerrados, les digo que está bien, bien, bien bonita. Ahora, díganme ustedes qué pensaron, qué les pareció. Yo les voy a estar leyendo. Yo, chicas, pues estoy entre que sí y entre que no. Solamente con la paleta de la piña. Con los iluminadores me voy a ojos cerrados. Pero la otra paleta, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Mis bellos, no se olviden suscribirse al canal, regalarme un like y seguirme por allá por mi Instagram. Yo sin nada más que decirle, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.